3. Se espera que la reina Isabel II entregue medallas a las tropas que ayudaron con la evacuación de Afganistán. Su majestad otorgará el honor a todos los que participaron en el puente aéreo en su lista de honores de Año Nuevo. Según los informes, los planes han sido aprobados por el número 10 para los valientes héroes que ayudaron a llevar a cabo una de las evacuaciones aéreas más grandes de la historia, una fuente le dijo al Mirror, el primer ministro está totalmente detrás de la idea. Finalmente pondrá un poco de honor en lo que ha sido un sistema bastante deshonroso últimamente. 4. También se dice que el secretario de Defensa Ben Wallace y el diputado conservador y veterano de Afganistán Johnny Mercer están detrás de la medida. Se espera que se otorguen los premios más altos a los comandantes de operaciones y tropas que demostraron actos de valentía significativa. Los últimos soldados abandonaron Afganistán en agosto, marcado el final de 20 años de intervención militar en el país devastado por la guerra. El puente aéreo, denominado Operación Pitín, involucró a más de 1,000 personas e incluyó 165 vuelos que transportaron a 15,000 personas desde el país en sólo unas pocas semanas. Durante la evacuación, 13 miembros del servicio estadounidense y más de 170 civiles lamentablemente perdieron la vida cerca del aeropuerto de Kabul después de un ataque terrorista de ISIS-K. La lista de honores se anuncia dos veces al año, en Año Nuevo y a mediados de junio para el cumpleaños oficial de la reina. Los planes siguen cuando el príncipe Carlos elogió el esfuerzo sobresaliente del regimiento de paracaidistas británico durante la evacuación. El príncipe de Gales escribió a las tropas mientras estaban en Afganistán y les agradeció su indomable espíritu para, durante la retirada del país. Escribió en una carta, ustedes no sólo son un crédito sobresaliente para el regimiento de paracaidistas sino también para este país que, sin duda, es más afortunado de lo que puede imaginar al tener personas tan dedicadas y valientes como ustedes, listas para dar un paso adelante en un momento tan crucial de necesidad. No podría estar más orgulloso de ti. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Música 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 Gracias por ver el video.